Música Familias beneficiarios de apoyo a la vivienda agradecen al gobierno municipal de Ayapango que encabeza el presidente Martín Velázquez Soriano por el gran beneficio de recibir con la construcción de cuartos dormitorios que elevan la calidad de vida de las familias ayapanguenses Sí, yo entré en un programa de apoyo de cuarto y gracias a Dios pues sí me lo recibí y aquí está, la verdad sí tenía la necesidad porque yo tenía otro cuarto que pues no está bien bueno, digamos ya está en malas condiciones, entonces la verdad sí yo sí necesitaba este apoyo y gracias a Dios pues sí sí lo recibí, la prueba aquí está, aquí ya está la construcción, ya está terminado y de hecho ya hasta lo estamos habitando No, nada más me pidieron papeles y esperé un tiempo y ya me avisaron que ya iban a empezar a construirlo no me pidieron ninguna otra cosa, solo mis papeles, entrar a ese programa y nada Aquí somos cuatro mujeres, yo soy viuda y mis cuatro hijas que son estudiantes menores de edad Pues el mensaje sería darle las gracias al señor Martín, qué bueno que está trabajando en nuestro municipio se ve la diferencia de las otras administraciones y yo le agradezco y también felicitarlo porque está muy bien, lo que está haciendo está bajando apoyo, se está moviendo, cosa que antes no había yo visto tan igual y pues yo le agradezco, qué bueno que viene trabajando y que tiene un buen equipo también de trabajo también es muy importante, aunque la cabeza quiera hacerse, el equipo no trabaja están haciendo un buen equipo y yo darle las gracias al presidente y a todo su equipo Sí, ahora que se vino lo del COVID, apoyaron también con despensas también apoyo con zapatos para los niños de primaria no nada más este ciclo de los otros ciclos desde que entró y sí, ha estado trabajando bien también escuché por ahí que los que ya tenían cuartos le estuvo dando apoyos para losas Sí, yo creo que cuando hay un buen trabajo, hay honestidad, hay sinceridad sobre todo que está trabajando para lo que es que se eligió entonces yo pienso que sí, sí se puede Sí, 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 sí